¡Gran Mano a Mano! Producciones Jiménez presenta El sensacional bailazo Guapanguero ¿Dónde más? Quen son Tecomatlán, Veracruz Este próximo 20 de agosto del 2022 ¡Duelo de Estado! ¡De Hidalgo! Llega el rey de la taquilla huasteca El que marca la diferencia ¡Crio Guapangueros Diferentes! Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así ¡Guapangueros Diferentes! Es aquel ocero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí ¡Guapangueros Diferentes! Se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡De Veracruz! Llega el trío del momento ¡Trio Fortaleza Huasteca! ¡Trio Fortaleza Huasteca! ¡Asíste y diviértete! Iniciamos a las 9 de la noche Preventa únicamente 150 pesitos Y en taquilla 200 pesitos ¡No te lo puedes perder! ¡No faltes! Llega el trío del momento ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder! Llega el trío del momento ¡No te lo puedes perder! Gracias.